¿Qué? 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 No, no, no es correcto esto. Eh... Ah, saco. ¿Qué os ven? ¿Dónde voy? Yo me tiro. Yo me voy corriendo. Y a ver si lo consigo. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Increíble! Vale. No sé qué está pasando, pero tú corres. Por tu vida. Por llegar a un punto en el que se cansará de perseguirte. ¿Ves? 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 Primera vez que hago esto. Primera vez. Ahora que nadie me mata, por favor. Un ano se a comer. ¿Por qué? No. Sí. Hasta ahí.